Gracias por ver el video 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 Es necesario impulsar Hay que modificar los impedimentos Y garantizar el video Gracias por ver 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 el video Y en la sección leeremos un comunicado Donde se hacen propuestas con la intención de aportar nuestros puntos de vista Sobre las graves circunstancias En las que se encuentran los servicios públicos Muchas gracias Vamos a proceder a leer las organizaciones convocantes ¿Tengan? Vale El listado de las organizaciones convocantes Sociales son Plataforma Cantabria por lo Público Interpueblos Plan B Asociación Defensa Sanidad Pública Republicanas Cantabria a favor del programa de gobierno progresista Ecologistas en Acción Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones Asociación Archivo Guerra y Exilio Asamblea Mujeres de Cantabria Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria A mi aire Plataforma por un nuevo modelo energético Cantabria no se vende Pasaje Seguro Stop Desahucios Mesa Movilidad Bahía Colectivos de Estudiantes La PAP Políticas Izquierda Unida Podemos ECO Cantabristas PCE UJCE PCPE Sindicales UGT Comisiones Obreras STEC CNT AIT Sindicato Unitario SCAT Sindicato Ferroviario CGT Y estas entradas Estas Ent intermedias Estreístas Comisiones Segunda Price Y Comp限 A Gracias.